5. Empátalo, sí. No me gusta la palabra prehistoria porque es... ¡Eh! ¿Qué onda Federico? ¿Tú ves Federico? Sí. Hombre, cojo. No me gusta la palabra prehistoria porque es un saco cultural. Es decir, ahí cabe lo que sea. Estamos hablando de miles y miles y miles de años, de decenas, de veintenas de miles de años, y se sigue hablando prehistoria. Sabe Dios todo lo que pasó ahí. Cuando hablamos de tiempos muy antiguos, es difícil dar algo por seguro, porque puede haber habido tremendos desarrollos, o puede haber habido periodos en que no hubo nada. En fin, darle un solo nombre a todo eso es facilismo. Sin embargo, así es la ciencia, va poco a poco. Y antes de la separación de América y Asia, hablamos del periodo prehistórico, que se ve paleolítico, neolítico. Después empieza un desarrollo neolítico al mismo tiempo en Asia y Europa, por un lado, y en América por el otro, y empiezan a distinguirse las culturas resultantes. Eso se nota sobre todo en la lengua. Las lenguas hasta entonces eran comunes. Porque había grupos que iban y venían por el mismo deberín. El estrecho deberín. De hecho, el estrecho no era un área para separarse, sino más bien un área que invitaba a unir, porque ahí vive Casa Mayor. ¿Bien? O vivía Casa Mayor. Y las zonas donde hay Casa Mayor, pues son un foco de atracción para los pueblos, sobre todo los antiguos. Por razones que no están claras, pues se supone que cayó un meteorito y demás, hace 13.000 años, se extinguió la Casa Mayor prácticamente. Y eso obligó a cambiar las cosas. Al mismo tiempo, por coincidencia o por causalidad, subió el nivel del mar. Entonces se separaron los continentes. Y en América, los seres humanos tuvieron, o el que nace, tuvieron que ingeniárselas para sobrevivir. Al no haber grandes mamuses, ni rinocerontes, ni hipopótamos gigantescos, ni nada de eso, ¿qué empezaron a comer? Plantas. Empezaron a cultivar. El cultivo surgió inmediatamente después por una necesidad vital. Si no cultiva, el ser humano se muere. ¿Para cultivar qué pasó con la cultura? Hasta entonces la cultura era nómada. La cultura nómada no es necesariamente primitiva, pero tiene una cierta característica. Por ejemplo, la casa tiene que ser ligera y desmontable. ¿Ves? Se prefiere hacer buenas armas. No es necesario hacer un arado. Dedicarle tiempo a hacer un libro, no tiene sentido. Mejor dar un dibujo en una caverna, ¿por qué se va a estar ahí cuando regresemos? Pero, al verse obligado al ser humano a estacionarse, a seguir la estación de siembra que pasó, cambió dramáticamente su cultura, empezó a construir mejor, para empezar, empezó el hacinamiento, cuando el hacinamiento vinieron las enfermedades, uno de los efectos más dramáticos de ese momento, y se nota en el estudio de los esqueletos, es que disminuyó la duración de la vida. Antes de ese fenómeno, la vida parece que era bastante larga, aparecen a cada rato cráneos con los dientes completamente desgastados, 100 años, mascando, y después de eso la vida se hizo de 20, 30, 40 años por el hacinamiento, subieron las enfermedades, es decir, hubo un sisma tremendo, y ese sisma dejó una huella en la psiqui humana, y eso se refleja en los mitos y en la religión. ¿Qué tal, doño? Eso se refleja en los mitos y en la religión a través de un tema muy específico, que todavía hoy repetimos constantemente, a ver quién lo relaciona. Esa religión se llama la caída, van a encontrar el tema de la caída en todas partes de la tierra, lo mismo en la Biblia que en el Popol Vuh, que donde quieran, no son préstamos culturales, es la marca que dejó un cambio tan dramático de vida en el ser humano. Se dice que el ser humano pasó de un estado de inocencia primitiva, a un estado de maldad civilizada. Esa es la idea que hay detrás de la caída. En el Popol Vuh se dice muy claro, la serpiente imprumada le preguntó a los seres humanos, ¿qué opinan de su estado? ¿Les gusta ser lo que son? Y ellos le respondieron, nos sentimos perfectamente, perfectamente, vemos para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, para adentro, y para afuera, para todos lados. Y como lo vemos todos, lo sabemos todos y no necesitamos nada. Entonces, recuerden que es un símbolo, esto no es literal. Entonces la serpiente imprumada dice, no, 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 porque si estas personas siguen así, no se van a reproducir. Observen la relación. Vamos a soplarles en los ojos, para que eso lo vean para adelante y a pequeña distancia. Eso les va a obligar a crear una ciudad. Es decir, el mismo libro te está diciendo, la urbanización fue consecuencia de esa limitación humana que impidió que la libertad ideal, por cierto, original. Libertad ideal. Yo no creo que en la práctica haya sido, no sé, conscientemente vivida. Este, como resultado, hace unos 10.000 años, según la arqueología, puede que después se descubra que hace 11, 12.000 años, pero no más de 13, se desarrolló una planta extraordinaria, el maíz. Los mitos mesoamericanos, le dieron tanta importancia que de hecho, ¿de qué fue creado el ser humano? De maíz. ¿Qué significa esto? A ver, ¿quién me describe el mito del hombre de maíz? A ver, ¿quién haya leído el Popol Bum? En la escuela creo que lo dan, todavía. A ver, se dice que estaba la serpiente emplumada y molesta, incómoda, porque no sabía su nombre, necesitaba un ser racional que dijera su nombre. Es decir, necesitaba verse en un espejo. Traduciendo, las fuerzas creadoras inconscientes que necesitaban o querían llegar a ser conscientes a través de la autoconciencia. Y eso se simboliza en el Popol Bum con la capacidad de expresar el nombre, de hablar. Lo mismo que en la Biblia cuando te dicen que al principio era el verbo. Es decir, esa capacidad de verbalizar, de conceptualizar es un indicador de autoconciencia. Y por lo tanto, divide el mundo en criaturas y creadores. Entonces la serpiente emplumada se puso a buscar, trató de hacer seres humanos de cualquier cosa. Primero lo hizo de fango, como en cierto libro por ahí que no menciono, pero las criaturas de fango se derritieron cuando empezó a llover. Después los hizo de madera, quedaron muy rígidos. Y finalmente los hizo de maíz. El maíz tenía la articulación suficiente. ¿Qué quiere decir todo esto? El maíz, como muchos de ustedes saben, no es una planta natural. ¿Por qué? Se especula que sea esteosinte, pero el nexo todavía no está claro. Aparece demasiado rápido y crece muy rápido. En otras palabras, vino seguramente de alguna semilla natural, pero el maíz como tal es artificial. y la prueba de su artificialidad son sus hojas. Tiene una túnica tan cerrada que qué pasa si un maíz cae en tierra de forma natural. Se pudre, no fructifica. Por lo tanto, el maíz está condenado a la extinción, igual que el ser humano. Va a vivir una temporada más que el ser humano. Así de sencillo. Así de sencillo. Maíz y ser humano son lo mismo. Imagen, la cosmovisión que simboliza este asunto y lo convierte en un principio filosófico, en el principio de la reciprocidad, de la dependencia recíproca. Pero lo importante es que el maíz es producto de la intención. Fue una intención creadora del ser humano. Una intención que lo distanció de la naturaleza, que creó civilización. Incluso desde un punto de vista literal porque el maíz empezó a, permitió que se acumularan excedentes energéticos. Y ya saben que una civilización en el fondo no es más que no son más que excedentes energéticos se van acumulando. Eso es lo que permite, no sé, mantener clases intelectuales, desarrollar la medicina, darle sentido a la vida, a la vida humana. Entonces, como emblema de intencionalidad, el maíz se hizo materia por excelencia de la carne humana o de la constitución humana. ¿Qué quiere decir este mito? ¿Qué quiere decir esa historia? Es un ejemplo que nos ponen los antiguos. El maíz es un producto intencional y el ser humano es hecho de maíz. Por lo tanto, el ser humano es producto de la intención, no es natural. Y esto es un parte de aguas. De hecho, esto cambia por completo la visión del ser humano en el viejo mundo y en América. En el viejo mundo el ser humano es de que nace. En América tiene que ganarse el estado o la condición humana. Por eso, por ejemplo, el náhuatl que es una lengua arquetípica de Mesoamérica, es decir, una lengua que recogió de todas partes. ¿Cómo se dice el ser humano? Tlaca ¿Qué significa? ¿Qué cosa? ¿O deriva de qué raíz? Un medio Tlaca Mitat Un medio Tlaca Un medio El humano ¿Por eso lo llamamos humano? Jun de uno Pero los mesoamericanos se lo decían de Tlaca Mitat Porque esta doctrina estaba emparentada estrechamente con otra que ellos tenían que era Nahuali de la raíz Nao ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Nao Al Nahual se le llama también el doble el otro Nao quiere decir por dos Así que si tenemos una mitad por dos eso es igual a unidad El ser humano se veía entonces como un lobo como el desarrollo de una mitad a través de el Nahual y ya no vamos a caer en temas ideológicos Solo quiero decirles que hay una profunda diferencia entre el modo de llamarle al ser humano y eso indica o refleja las diferencias culturales en general Por supuesto estaba detrás de todo Este no sé les pongo un ejemplo los niños tenían nombre provisional hasta que empezaban a ser conscientes de su hijo Esto es muy diferente que en el viejo mundo Este no surgía el tema de los derechos humanos inalienables Si de los deberes humanos pero no el de los derechos Si un punto de vista diferente frente al universo El Magia entonces creó la base del desarrollo de Anáhuac por eso podemos decir que Anáhuac empezó desde el punto de vista histórico hace 10.000 años y se desarrolló hasta ¿Hasta cuándo se desarrolló? Hasta la llegada de los españoles A partir de ahí no desapareció pero entró en fase conservadora y a eso le llamamos la tradición Han pasado 5 siglos y en 5 siglos pasan muchas cosas de modo que tampoco hay que tomar el resultado actual de la tradición como un exponente de lo que había en Anáhuac les pongo un ejemplo Anáhuac era una sociedad compleja llena de todo tipo de gente hubo periodos machistas hubo periodos feministas hubo periodos neutros hubo periodos en que se adoraba intensamente las imágenes de las deidades hubo periodos prácticamente ateos hubo personas como Nesahuacoyo que decían ese panemuán y más me parece una una historia ¿ves? y hubo otros que le dedicaban Montecuzoma el último que le dedicaba la vida al santuario en otras palabras era una sociedad integral con todo tipo de cosas en cambio la imagen que tenemos de Anáhuac a través de la tradición es plana Anáhuac es esto así exclusivamente si es ligeramente diferente ya eso no cabe ¿a dónde voy? que a partir de la llegada de los españoles comenzó una fase de conservación porque por supuesto la cultura estaba siendo sometida estaba siendo agredida y el solo hecho de conservar le va quitando alcances llega un punto en que la diferencia ya no cabe esto van a verlo reflejado en el calendario porque el estado actual de los estudios del calendario refleja el impacto de la colonización primero de la invasión que fue algo muy específico y después de los procesos de colonización que también fueron algo específico si tienes algo que comentar tú Federico adelante entonces bueno fíjense que brevemente lo que vamos a tratar en este en este estudio es déjeme buscar el ¿dónde está? aquí gracias es hoy vamos a tratar perspectiva histórica y la dimensión social es decir ¿qué impacto tenía aquella sociedad? la semana que viene ciclos básicos si no da tiempo trabajamos con el Pobali si no lo dejamos para la otra semana porque los ciclos básicos son unos cuantos y tienen que ver con el simbolismo de la cosmovisión después vamos a trabajar los cargadores es decir el año tal cual el tonapowali no es el año en sí es solo una duración de 260 días que no refleja el año natural el año natural tenía un mecanismo que lo articulaba con el año sagrado que se llama Tlameme hoy se diría Tlameme los cargadores después vamos a estudiar ciclos largos que básicamente es darle vuelta a Venus que es como el calibrador del calendario es muy bello el ciclo venusino después mecanismos de ajuste astronómico porque por supuesto una cosa es hacer un calendario teórico y otra cosa es mantenerlo sincronizado con las estaciones que tienen fracciones y que tienen mil roidos después vamos a trabajar la rotación de los cargadores que es un mecanismo complejo vamos a pasar a la ecuación de Tenochtitlán que es el nombre que le damos en esta escuela a la correlación correlacionar el calendario cristiano con el con el mesoamericano luego correlaciones arqueológicas es decir anteriores a los españoles y por lo tanto que no tienen calendario cristiano esas correlaciones son particulares porque no se pueden establecer entre el calendario de mesoamérica y el cristiano sino entre el calendario de mesoamérica y el cielo y después correlacionar el cristiano con el cielo es decir hay que triangular ahí seguimos con un análisis de la piedra del sol luego con la versión maya del calendario civil no con la cuenta larga ni con los grandes ciclos estos que están tan de moda sino con una cuenta que casi no se toca y que es el que usaban ellos en la vida civil vamos a pasar a la gastronomía del calendario esa es su aplicación en las construcciones sobre todo la dimensión astrológica lo pongo entre comillas porque la verdad decirle astrología a esto no tiene sentido no parte de los astros parte de otra cosa algo que podríamos podríamos llamar astrobiorítmica si ustedes quieren y especularlo un poco y se trata más bien del tonalismo o la ciencia de calcular tonales en aquella época era una ciencia y de esto quiero hablar ahora por último un repaso de examen oral no es escrito este si tienen alguna observación adelante pónganse con vos por aquí queda alguna silla observaciones a ver preguntas cuestiones proposiciones este es el momento bueno fíjense que a mi me gusta llamarle a este seminario seminario de ciencias toltecas porque como le llamaba la cultura a un mesoamericano cual era el nombre propio de aquella cultura le llamaban toltecayo eso es náhuatl en otras lenguas como por ejemplo en maya se le llamaba toltecas y fue me gusta voy a estudiar la palabra toltecayo fíjense que se la voy a escribir en el fonético para que no haya confusión en cómo se pronuncia la palabra toltecayo viene de la raíz tol más teca que quiere decir persona o aquel que o el miembro de una de una sociedad más yo que es un sufijo abstracto que quiere decir condición genérica de algo oye por aquí si ya saben si entonces toltecayo significa la condición genérica de aquellos que participan de esta raíz y esta raíz es la importante la palabra toltecayo por supuesto es gentilicio digo es el abstracto de este gentilicio tolteca que quiere decir persona culta ese gentilicio es el singular de este otro tolteca que se españoliza tolteca simplemente y es la palabra que usamos por lo general así que plural singular teca toltecayo quiere decir aquel que participa de esta condición esa raíz tol es muy antigua es una de esas raíces que se mantienen en las lenguas pasan las lenguas y se mantienen esas raíces esa raíz tol de hecho aparece en el español en la raíz tal que le da nombre al taño o al tronco de las plantas y aparece en el español en esa palabra tule que en realidad viene del latín aunque también aparece en náhuatl esa raíz tol le dio nombre desde hace mucho tiempo a los macizos de tule y a los tallos de los árboles es por eso que aparece en muchísimas ciudades y pueblos sobre todo y caseríos del viejo mundo sobre todo de la zona de Siberia Mongolia incluso en Rusia todavía en una parte de Rusia hay una gran ciudad de tres y medio millones de habitantes que se llama Tula Tula es la españolización del náhuatl Tula esa misma raíz tol fíjense que en mi opinión este sentido de tallo o junco le llegó a dar nombre a ciudades primero porque los juncos forman macizos y eso fue una metáfora de la agrupación de las personas y ese sentido todavía se notaba en Anáhuatl porque a la parte torteca también se dibujaba un junco para empezar el jeroglífico se escribía esto por supuesto no se escribía con estas letras se escribía así un cuadrito que significa lugar vale por tecatl y unos juncos y quiere decir comunidad también creo que hay otra razón sobre todo en Eurasia y es que las primeras ciudades tenían empalizadas y eso las distinguía de los meros casarios una ciudad amurallada y las primeras murallas eran empalizadas por supuesto tenía cosas que defender entonces ahí se guardaba el grano ahí empezaron a surgir clases sociales ahí hubo excedentes y se creó la cultura y por eso es que la lengua náhuatl tolan o tula es el nombre de las capitales no de cualquier ciudad sino de las capitales esta ciudad donde estamos se llamaba tolan tenostitlan este no sé teotihuaca se llamaba tolan teotihuaca y así sucesivamente no el nombre de tula no se aplicaba solo a la actual ciudad de tula en hidalgo de hecho de hecho esa ciudad se llamaba tolan xicopoticla así que tolan es un etilicio genérico para es un nombre genérico para capitales porque hay una silla y cada la capital no solo se llamaba capital tenía su apellido también después que llegaron los españoles todo esto se fue perdiendo y desde hace más o menos 72 años se le empezó a llamar tula la actual ciudad de tula y la torteca se restringió a la actual ciudad de tula en hidalgo y de ahí en la academia todavía se dice que la torteca es una condición étnica sin embargo no queda ningún documento mesoamericano que diga que la tortequidad es un producto étnico es un producto de un pueblo siempre dice que la tortequidad es una condición general de todos los anahuacas así de sencillo los primeros diccionarios de la lengua lo decía muy claro en 1571 se publicó el primer diccionario de anahuatl del padre Molina ya dice tortecayo dos puntos arte para vivir no dice tortecayo es producto de lo que pasa en tula no 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 tortecayo arte para vivir esa simple consideración que las fuentes dicen una cosa hace que varios antropólogos traten de rescatarlo el concepto de tortequidad y de tortecayo principalmente Lorece y Urnay y Florescano por ejemplo que le ha dedicado un buen libro a eso y la academia se está hablando sin embargo los académicos sienten resistencia a aceptar que los mesoamericanos tuvieran un nombre específico para designar la cultura porque en el trasfondo de los estudios mesoamericanos está la idea de que ni siquiera llegaban a cultura o si no era una cultura menor la palabra civilización tú la asocias con mesoamérica y simplemente pues te filtan de nueva era entonces no importa lo que diga la fuente importa el prejuicio aquí no tenemos que ver con ese prejuicio no nos importa lo que piensen de la academia entonces vamos a usar la palabra tolteca en su sentido original es decir como cultura y le vamos a llamar este calendario calendario tolteca como le decían los mexicas los mexicas le llamaban el calendario que estamos estudiando a ver quién se acuerda es una composición eh tonalmachito es un nombre que le damos bueno también es antiguo es una palabra que quiere decir el modelo de los días el mecanismo el artificio de los días pero el nombre propio es decir eso es un apodo eso te describe tonalmachito que quiere decir esto se mueve así pero el nombre propio el nombre de aboleco te decía tolteca xiu tlapuali tolteca xiu tlapuali que quiere decir tlapuali cuenta xiu año la cuenta tolteca o la cuenta culta de los años esto para distinguirlo de otras cuentas que eran agrícolas y demás que no eran cultas es decir no tenía precisión astronómica tolteca xiu tlapuali tlapuali o tlapuali o tlapuali significa cuenta conteo xiu es la contracción de xiu que quiere decir año tolteca quiere decir algo culto algo refinado por ejemplo la distinción entre este vaso y una jarra bien hecha es que la jarra bien hecha se llamaba jarra tolteca así que era como un apelativo genérico de la cultura de hecho hay muchas palabras con esa ya sea la raíz o el término completo en los diccionarios y vale la pena buscarlo para ver realmente que pensaban en el pasado esto va a ser una tónica de de estas clases tratar de ponernos el pellejo de los pasados a través de las fuentes luego vamos a recurrir en lo posible a lo que dicen las fuentes no a lo que dicen los antropólogos que dicen las fuentes porque no falta por ahí el antropólogo que si te dio oídas y termina comiéndose la palabra principal o invirtiéndola o cosas peores inventando cosas y demás luego vamos a las fuentes yo les voy a traer fuentes para que lean ahí textuales y van a poder verificarlos y entramos en otro elemento la verificación fíjate que si no se si a ti te pagan con un billete de mil que tu haces lo frotas lo verificas ok pero si viene un abuelo el nombre de la tradición y te dice el calendario ahora si que haces yo pregunto vale más un billete que la raíz porque no verificar las raíces porque aceptar simplemente lo que dice el abuelo si el abuelo se equivoca lo está inventando va a estar tereclorótico o si el abuelo del abuelo estaba mal puede pasar o no si el abuelo dice algo diferente de lo que dice una piedra una pirámide el trazo de una ciudad lo vamos a dejar llevar por la sugestión por la impresión por la pompa por las plumas o vamos a verificar entonces en esta en esta escuela vamos a tratar de verificar lo posible y si no nos da la cuenta vamos a volverlo a hacer no me digan no es por la autoridad de fulano autoridades no aquí la autoridad son las piedras y las piedras de Anábor quedaron miles y miles y miles de fechas de hecho teniendo en cuenta que la arqueología quizás haya descubierto el 1% puede haber habido cientos de miles o quizás millones de fechas durante mucho tiempo en Anábor entonces no tiene sentido recurrir a la autoridad de nadie moderno que por muy viejo que sea no pasa el siglo XX cuando hay tanto campo para investigar la realidad fíjense que aquí le puse un mapa que refleja algo para empezar el mapa está orientado con el norte hacia arriba un mesoamericano no lo habría puesto así un mesoamericano que habría puesto para arriba el oriente ¿por qué? de frente de frente al sol y entonces ¿cómo le hubiera llamado al norte? el rumbo del A el rumbo de la izquierda y azul lo hubiera llamado el rumbo de la derecha y al oeste lo hubiera llamado atrás en otras palabras estas referencias locativas relativas las vamos a encontrar muchísimo en los términos calendáricos y cosmogónicos y hay que entender por qué es que ellos no veían el universo como nosotros lo veían diferente pero bueno haciendo una traducción vamos a poner el mapa como estamos adaptados a ver este vamos a encontrar en este mapa un epicentro ¿qué pasó históricamente en este sitio? ¿qué fue lo que pasó ahí? exacto ahí hay una cosa que se llama en arqueología el triángulo nuclear Olmeca porque es como una especie de triángulo marcado por las principales capitales Olmecas que están cerca y casi todas las demás ciudades grandes están ahí se han encontrado muchas otras ciudades Olmecas incluso bastante grandecitas fuera del triángulo no quiere decir que los Olmecas estuvieran solo ahí sino que ahí ubicaron sus principales capitales es evidente que ahí surgía la cultura las mejores piezas Olmecas son exactamente de esa zona y si estudias Mesoamérica vas a ver que en esa zona surgen las primeras muestras de alta cultura es decir ya cuando se sale de una sociedad aldeana que simplemente hacía figuritas de cerámica a una sociedad que ya podía darse el lujo de hacer templos de piedra enormes cabezas no sé cosas que demoran años es decir una sociedad que podía mantener clases sociales eso surge ahí en esa zona a partir de esa zona se organiza el mapa no solo de la cultura de la náhuatl sino incluso el mapa cosmogónico ahorita lo vamos a tratar de eso pero si tratamos arqueatronomía van a ver la importancia de estas coordenadas para entender el mecanismo del calendario y en general el mecanismo de la cosmovisión no son arbitrarias quiero decirles que aquí está a ver que línea es esta es una marca astronómica muy importante aquí abajo están los 13 grados otra marca muy importante todo esto está en relación con una marca que debe haber ahí abajo que cosa es el ecuador que parte en dos en fin todo eso lo vamos a ver en la arqueoastronomía que es la disciplina científica que trata de explicar el sentido astronómico de los edificios de los trazos de ciudades y aquí no vamos a atrever incluso a tratar de explicar del territorio pero todo sobre un alfabeto sobre una base de comprensión calendárica el calendario es como decir el alfabeto para entender análoga el calendario te da los signos y te da los números y te da las coordenadas la siguiente por favor les traje esta foto distingue aquí la fecha ¿cuál es? 1555 alguien en esa época agarró y recicló una lápida mixteca y le clavó una fecha para decir esta iglesia se hizo en el año tal 1555 obviamente esto ya es una inscripción cristiana sobre una inscripción mixteca es decir mesoamericana anahuaca la diferencia de calidad nos habla de la diferencia de atención la diferencia de sentido que tenían los calendarios o que tienen los calendarios para la cultura cristiana y para la cultura anahuaca la cultura anahuaca no se hubiera permitido jamás una cosa así y menos en el pórtico de una iglesia jamás jamás dedicaban buenos relieves incluso a edificios pequeñitos a veces aparecen en la montaña donde no hay ni edificios como esos que han descubierto allí en el levado de toluca y demás no hay ni siquiera podía verlo la gente y hacían un buen relieve con qué con una fecha eso es algo que llama la atención en cambio nuestra cultura bueno más o menos le basta ubicar esto a un consecutivo de sólo 1555 años es decir de cósmico no tiene mucho y labrarlo como acomodó el lugar sólo para marcar esto de por sí abre una reflexión y es la diferencia como dos culturas consideraban el tiempo para una cultura el tiempo era simplemente una continuidad marcada preferiblemente a partir del propio profeta para saber cuántos años han pasado ni siquiera hay días para otra cultura el tiempo era mucho más muchísimo más por lo tanto se podía aprovechar de muchas otras maneras para la cultura mesoamericana el tiempo no era simplemente una continuidad como decir el largo o el ancho el tiempo era aquello que englobaba las tres dimensiones por lo tanto era una continuidad cíclica circular no era rectilíneo era cíclico era circular luego ahí no cabía la posibilidad de inscribir una fecha únicamente con el simple recurso de poner un punto de partida y contar a partir de él es demasiado simple eso hubiera hecho un primitivo pero mesoamericanos dijeron no yo no tengo evidencia que haya habido un punto de partida para nada en este universo no tengo evidencia de eso por lo tanto no voy a reducirme a poner un punto de partida arbitrario porque eso amoldaría el tiempo a mi arbitrariedad encontramos un tema interesantísimo fíjense que en el viejo mundo hay un montón de calendarios algunos muy respetables y todos tienen una característica común empiezan a medirse empiezan a contarse a partir de que a partir de un profeta el calendario de Buda el calendario de Azoka el calendario de de Jesús el calendario judío a partir de Adán el calendario musulmán a partir de la heida a partir de un profeta y siempre el profeta propio nunca el ajeno ok esto es un principio cultural del viejo mundo en Mesoamérica extrañamente no encontramos ningún ciclo que se mida a partir no se de fulanito de tales profetas chacatopilsen nanahuatsi no encontramos el ciclo de nanahuatsi los mesoamericanos renunciaron porque hay que renunciar a eso voluntariamente a usar una marca tan típica de su cultura como un profeta porque eso hubiera impedido que usaran otra marca muchísimo más general más amplia ¿cuál es? astronómica y con eso elaboraron un calendario que no es esencialmente cultural es decir no deriva de los caprichos culturales sino que deriva de los ciclos astronómicos si ustedes quieren se olvidan de que estos anahuacas le ponen otro símbolo le ponen otras palabras si mantienen la estructura van a poder usar ese calendario para calcular el paso de los astros por lo menos de los astros visibles yo pienso que esta elección fue totalmente deliberada y pienso que dio trabajo es decir que fue el resultado de una pugna cultural porque los anahuacas como cualquier otro pueblo de la tierra también tenían su ego y también tenían sus egoísmos y sus intereses es obvio que si sacrificaron temas idiosincráticos en favor de temas generales abstractos humanos es porque estaban pensando más allá no nos debe extrañar entonces que tuvieran una palabra específica para decir cultura esa palabra es tortecaya no nos debe extrañar no debemos sentirnos mal es cierto nosotros somos herederos de una gran cultura la cultura latina y los chinos también y seguro que los chinos tienen también una palabra equivalente a cultura la palabra tortecaya va un poquito más allá porque la cultura en el viejo México en Anáhuac no se veía solo como cultivar los aspectos evidentes de nuestro intelecto digamos la memoria esta es la capacidad de asociación no sé cuando uno va a la escuela ¿qué es lo que uno estudia? relaciones numéricas se aprende una lengua aprende historia bueno más bien aprende la fecha de la historia y la fecha que le conviene al gobierno de turno en fin uno aprende a memorizar a memorizar datos es decir uno aprende a desarrollar su intelecto y a eso le llamamos cultura y cuando se habla de una persona culta en este mundo actual ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de un individuo que tiene una gran cultura emocional una gran cultura intuitiva un individuo que ha entrado y salido no sé cuántas veces de lo que hay del otro lado del mundo estamos hablando de un simple señor que memoriza cosas podríamos cambiar al señor y poner una máquina disfrazarlo y es una máquina culta una cotorra culta podríamos decir porque memoriza cosas ¿ves? en Anáhuac no en Anáhuac la idea era diferente de hecho un mexicano hubiera traducido una chica que supe español no hubiera traducido tortecayo como cultura en ese sentido hubiera traducido como arte la tortecayo sobre todo implicaba el cultivo de las emociones eso para empezar porque si uno las tiene espianas entonces no vas a entender relaciones sutiles entre las cosas te vas a quedar solo con las relaciones causales con las evidentes A más B igual un mesoamericano hubiera traducido tortecayo como arte a falta de una palabra mejor en español porque no se trata tampoco de yo soy artista y pinto de trabajancias no, no es ese arte es el arte de vivir es el arte de saber vivir para un mesoamericano el arte de vivir no era solo el arte de vivir despierto era también el arte de vivir del otro lado y eso lo dicen claramente los textos mesoamericanos había cinco materias básicas en las escuelas según dice el padre de las casas dice también cinco materias básicas y una de ellas era sueño las otras no crean que eran náhuatl matemáticas no otra básica era artes marciales ves por donde va el asunto es decir entrenamiento disciplina virtudes de guerrero eso era muy importante en esa época entonces bueno no quiero seguir hablando para no ponerme nostálgico de épocas pero y tampoco quiero seguir comparando por gusto nosotros también tenemos una recultura sin duda no se trata de desvestir un santo para vestir otro se trata de remarcar aquellos aspectos en que anáhuatl brilló para restituirle la dignidad para restituirle el respeto que se ha perdido durante cinco siglos de colonias pues seguimos en procesos coloniales este alguna observación si la referencia que es marcar con una fecha de referencia porque el objetivo de la forma occidental es precisamente espacializar el tiempo es espacializar el tiempo es es esencia del todo claro que envuelve las cosas claro es el tiempo según se puede contar a partir de la tridimensionalidad hay otra manera de ver el tiempo o hay otra manera de vivir el tiempo y yo pienso que el calendario en agua trataba de reflejar esa otra manera no obstante tengan en cuenta que es un sistema matemático es un sistema lógico e intendible no necesitaba de cosas ilógicas para funcionar eso lo vamos a ver ahora este fíjense que existen cuatro versiones calendáricas tres de ellas que son las más importantes es la cuenta civil que está en naranja aquí y se usaba en todas partes así que la cuenta civil es lo que hoy se llama calendario mexica eso no lo inventaron un mexica eso existe desde la época olmeca es decir tres mil años antes de los mexicas creo que no tiene sentido ponerle el nombre del último pueblo que lo usó a una cosa que usaron todos los demás incluso lo usaron los mayas por eso está aquí corto el mapa aquí porque realmente no hay pruebas de hasta dónde siguió usándose pero que no haya pruebas no significa que no haya seguido usando este de hecho si hay cierta evidencia de que algunos jefes por ejemplo en norteamérica ya incluso llegando a canadá todavía tenían nombres calendáricos luego había alguien allí que sabía calcular un tonal porque de otro modo yo no me lo explico también estaba la cuenta vigesimal que solo usaron aquí está en rojo solo usaron los quicheres y cachiqueles mejor dicho solo se ha encontrado en documentos quicheres y cachiqueles que es una cuenta muy poco conocida aparece con cierta profusión en los anales de los cachiqueles casi no se ha estudiado y es una cuenta que tiene unos extraños años de 400 días que forma unos ciclos maravillosos pero que no vamos a estudiar en esta oportunidad después está la cuenta llamada calendario maya también le inventaron los olmecas así que ni modo no es calendario maya es calendario mesoamericano usado por olmecas zapotecas tres o cuatro pueblos más pequeños y los mayas como los mayas le dieron tanto esplendor se asocia principalmente con ellos y después está la cuenta profética que solo ha aparecido en documentos coloniales mayas lo cual no significa que se ha inventado en la colonia obviamente sino que en la colonia tradujeron documentos que ya existían quien sabe desde antes no obstante a falta de investigación porque esta cuenta de hecho no se ha investigado creo que solo Calderón y Ant aquí presentes han investigado esos ciclos llamados K24H y K20H este Ant levanta la mano porfa así que que cosas le pregunto debido a que se ha estudiado tan poco no se sabe realmente ni cuando empezó pero es posible que investigando en las piedras y demás aparezcan inscripciones no sé por lo menos del postclásico donde ya aparezca cuenta profética muy brevemente les voy a decir que la cuenta civil se basaba en un año de 365 días que por supuesto eso no hubiera servido para medir el año real el año real tiene una duración un poquito diferente es decir esa cuenta civil aceptaba o necesitaba de ciertos ajustes la cuenta vigesimal medía ciclo de 20 días por 20 veces 400 días y por ahí para adelante era muy precisa y servía como punto de referencia no pretendía ser natural la cuenta larga usaba años de 360 días llamados túnes el año tún que decirle año es bueno es una concesión porque 360 días no es ningún ciclo natural pero trata de asemejarse al calendario civil solo que sin ese piquito incómodo de 5 días entonces de esa manera las veintenas estaban muy bien amarradas luego esta cuenta larga era también un simple punto de referencia se le llama larga porque las inscripciones más largas descubiertas pertenecen a este sistema y son tan largas que exceden unas cuantas veces la duración del universo y la cuenta profética se empleaba principalmente para dictar profecías aunque también se recogen textos históricos en ella y se basaba en años civiles pero en vez de hacer paquetes de 52 años hacían paquetes de 24 años y eso lo veremos al final de este estudio la siguiente por favor fíjense que desde el principio de los Olmecas esta ciudad bueno la venta sus cimientos ahí en arqueología mexicana que se han encontrado piedras intencionalmente puestas en su sitio desde el 3000 a.C. pero como ciudad obviamente es de digamos empezó ya a cobrar fuerzas en 1000 a.C. esta ciudad recogió una tradición anterior de San Lorenzo y de otras ciudades Olmecas que llegan hasta el 1800 a.C. hasta donde se sabe hoy pero los Olmecas surgen demasiado bruscamente en la historia y a mi no me parece natural eso yo no creo que el conocimiento caiga del cielo creo que lo hizo el ser humano luego hay un periodo entre el 1800 y el 2500 o 3000 a.C. que no está suficientemente estudiado quizás porque no sabemos reconocer las huellas o porque están no sé en alguna selva de Centroamérica o algo en fin hay un periodo formativo de los Olmecas que no está estudiado y no podemos descartar que en ese periodo ya hubiera calendario lo que si se puede decir es que cuando esta ciudad fue trazada cuando se hizo el trazo de su plaza principal se incorporó un ángulo muy específico que divide el año terrestre de tal manera que se sincroniza con el año de Venus lo cual implica la existencia del calendario porque solo en el calendario mesoamericano es necesario hacer eso específicamente y el calendario tiene un gran desarrollo a partir de esa sincronización luego en el momento que se trazó esa ciudad hace digamos 3.300 años ya existía no solo el calendario sino la necesidad de reflejarlo en monumentos y la necesidad de vivir de acuerdo a normas calendarias esto de por si ya es una evidencia es una evidencia complicada de estudiar a ver si Toño nos brinda alguna clase sobre ese caso sobre la alineación podría dar Toño la alineación de 72 y demás bueno toda la gama todo el linaje de fechas de 72 días en otras palabras ya desde el principio aparecen evidencias de la existencia de un calendario en Mesoamérica esto lo recalco porque en la academia se dice que las primeras evidencias son del siglo 3 antes de Cristo esto no es cierto en absoluto esto quizás era cierto hace 100 años pero la investigación ha seguido eso hay que incorporarla la siguiente por favor la fecha más vieja descubierta y yo pienso que es una fecha es del 2000 antes de Cristo relieve de Acapulco allá en Guerrero 2000 antes de Cristo y tiene una fecha de sitio porque en esa época justamente estaría vigente el Bactún 3 es decir tiene una fecha de época no solo la piedra está fechada en el 2000 antes de Cristo por los arqueólogos sino que el dato que contiene la piedra en sí mismo se fecha y se fecha correctamente entonces aquí encontramos una expresión de cuenta larga compuesta de 3, 3, 4, 3 y 2 que se lee así 3 por ¿cuántos días? a ver quién me ayuda 3 por 100 a ver sigues tú antes por favor ayúdame 144.000 días 3 por 7.200 días 4 por 360 3 por 20 más 2 es lo que dice 50 veces el número de días a partir de cierto punto inicial obviamente llega al momento en que se dedicó por lo menos ese relieve esto es 200 años antes de las evidencias más antiguas aceptadas de los Olmecas por lo tanto yo no me atrevo a decir que el calendario sea en sí una creación Olmeca sino un desarrollo Olmeca hasta que la antropología acepte estirar la palabra Olmeca o se cree una palabra específica para los predecesores de los Olmecas ya hablando de los Olmecas no sé esta tableta será del 1200 antes de Cristo y a mi juicio ya tiene una fecha tres puntos y una caña y es una fecha este que ya cuando estudiamos calendario civil podremos identificar el contexto a mi juicio ahí hay una fecha puede que no la haya encontramos un dado una piecita Olmeca donde hay este número que es un 11 y una cara eso se lee si fuera fecha como se leería 11 a 1 es decir 11 flor le llamaríamos en Nahuaca este le llamaríamos español fíjense que a donde voy cuando aparecen números en la inscripción de Olmeca sospechen que hay fecha detrás pero hay que verificarlo hasta ahora esto es tentativo yo no diría con toda certidumbre que estos son fechas de calendario civil esto por ejemplo si se ha identificado como una fecha con cartucho aeroglífico y todo aquí está el sello aquí está abierto y hay una fecha que parece que es 3 a 1 y es del 1000 al 1200 antes de cristo este aquí tenemos una estatua Olmeca más o menos de esa época que tiene un 5 y un 4 no es un 5 en barra y un 5 en puntos ¿cómo interpretan esto? se los traigo en consideración ¿cómo lo interpretarían? ¿qué significa una estatuilla con un numeral? yo no sabría leer si es un 10 o es simplemente el 5 enfatizado por la barra detrás o enfatizado por los números pero ¿qué significa una cara con un 5 debajo? eso en maya se leería 5 a 1 y si es lo que estoy imaginándome entonces es una estatuilla que refleja a una persona literal y por lo tanto le da nombre luego no solo había calendario en esa época sino habría de hecho el sistema de nombres propios es decir el calendario le da nombre a la persona lo cual en tiempos posteriores se puede demostrar la siguiente por favor fíjense que ya hace el siglo 8 antes de cristo aparecen murales en las cuevas donde vienen estas series esta serie que ven acá yo pienso que es cuenta larga porque de otro modo no me explico esas inscripciones de barras y puntos a un lado de la imagen que después queda reflejado en los monumentos en las estelas olmecas y mayas las estelas olmecas y mayas desarrollan esta idea de poner la fecha al lado del brazo el lado izquierdo de nuestro punto de vista del personaje es decir eso se desarrolló yo pienso que de hecho estas son inscripciones de cuenta larga bastante viejas ¿por qué estas? por ejemplo bueno ¿por qué? así como a nosotros nos resuena una fecha como 12-12-12 es obvio que a los antiguos también les reflejaba les despertaba reminiscencias fechas en que repetían ciertas cifras y demás de hecho el calendario que estamos estudiando no es un mecanismo fríamente racional y científico tenía una enorme dimensión y de hecho la mayor parte del calendario en realidad tenía usos esotéricos y religiosos era para eso básicamente entonces me parece bastante obvio que hubiera numerología no puedo demostrarlo pero ahí se los dejo a consideración si estos no son fechas habría que explicar qué es para empezar qué es yo lo que estoy viendo ahí son puntos y barras con en este caso marcas de orden y esto es muy importante porque estas marcas aparecen después en inscripciones reales de fechas inscripciones demostradas de fechas esta es la siguiente por favor fíjense que este en una cueva en tabasco aparecen estas inscripciones que las envía el joven jesús fabián organizador de eventos populares por allá un tipo muy activista y se metieron en esa cueva han descubierto una cantidad enorme de fechas aquí junté varios pedazos todavía sin descifrar hasta donde yo sé tienen un estilo meca de transición yo me imagino que son contemporáneos de este monumento quizás un par de siglos después este monumento se ha fechado bueno el lugar se fecha entre el 11 antes de cristo y el 6 antes de cristo en ese lapso pueden colocar este personaje que está muerto y que tiene una fecha debajo en función de nombre propio esto es en San Juan Bogotá lo cual indicaría que el calendario ya desde entonces funcionaba como tonal fíjense que tonal es el nombre propio de la persona fíjense que una cosa importante a tener en cuenta aquí es es lo siguiente el calendario mesoamericano es como un ojo un ojo funciona sirve si tiene todas sus partes si le falta un componente ya no sirve se invalida completo las articulaciones del calendario mesoamericano son tan complejas son tantas además y tan sutiles en ocasiones que si le quita una rueda todas las demás se invalidan es un sistema que se refleja así mismo un sistema muy bien articulado se ve que es un sistema de diseño además de un diseño intelectual quiero decir esto fue un grupo de personas que se pusieron de acuerdo y que no salieron de esa sala hasta dejarlo articulado es un calendario no perfectible no admite perfeccionamiento y tampoco admite que le puedas deteriorar nada si le deterioran una sola pieza como está pasando ahora en la tradición le han quitado un mecanismo el resultado es no se puede leer las fechas de correlación así de simple no funciona es como un ojo que deja de ver pues bien eso significa que si encontramos un tonal si encontramos una fecha en una época ya entonces existía todo el calendario simplemente no puedes salir de la nada esa fecha esa fecha refleja una complejidad refleja un ciclo de 13 refleja un ciclo de 20 refleja una articulación y seguramente también refleja un motivo natural que la recoja y por lo tanto la relación entre 2.60 y 3.65 con todo lo que ello implica esto lo digo a tenor de de teorías construccionistas del calendario que dicen que fue poquito a poco no 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 cuando uno lo estudia uno ve que hay cosas que que simplemente no pudieron evolucionar gradualmente fue un proceso deliberado eso no significa que no haya habido aplicaciones históricas posteriores del calendario eso no significa eso lo vamos a estudiar aquí en Tahuantinsuyu prácticamente no se ha estudiado yo podría recordar en Tahuantinsuyu solo si es que es un calendario lo que aparece labrado en la puerta del sol que si parece un calendario que tendría en todo caso una lectura arqueoastronómica es decir relativa a los pasos enitales del sol y por lo tanto que no se ha estudiado para la zona del Perú en Mesoamérica en Anáhuac 2000 antes de Cristo me parece que esa pieza que vivimos a ver otra vez ¿puedes retroceder? vamos a fijarnos en ese mono la anterior esta fíjense que un mono de por sí ya es ya es un elemento interesante el mono para empezar es un signo del calendario es un signo que estaba vinculado con otro signo estaba el signo por decirlo de Anáhuac o Zómat que es el número 11 vinculado con el número 2 que era viento así que van a ver esa sucesión muchísimo en el arte mesoamericano los monos son vamos a decir símbolos del viento este pero ese mono tiene además otro símbolo en la mano ¿quién lo identifica? el símbolo del doble triángulo cruzado que se mantuvo hasta la llegada de los españoles y que tiene un enorme sentido calentario el signo vamos a ver ese signo a ver ¿quién lo recuerda? yo los voy a dibujar como aparecen los documentos mixtecas que son los más conocidos digamos que esto es igual que me aparece así es un signo de Venus pero le da simbolización a Venus por otra cosa es el símbolo específico del año si vemos una inscripción acá abajo eso significa el tonal tal es nombre de año no es nombre de día este signo solo por sí se lee en agua Chihu o Chihu se lo compone Chihu Chihu quiero decirle que en algunas inscripciones sobre todo en México se sustituye por esto en las más antiguas aparece con un lazo como van a ver que a mi juicio es emblema del cruce ¿por qué se trata de dos triángulos? ¿cuál es el desarrollo de este signo? ¿cómo empezó? porque tiene un origen y quedó en la iconografía y cómo se evolucionó lo vamos a ver en una lección o en un cursillo llamado simbolismo cosmogónico mesoamericano porque no solo funciona para el calendario funciona para muchas otras cosas de hecho era el emblema de una casta sacerdotal de los sacerdotes de que sacó son aquí y aquí de diferentes maneras el hecho de que eso aparezca en este relieve a mi me parece o desgrafiado me parece tremendo porque estaría hablando probablemente de un año conejo con un número si obviamos esto que se ve por acá que yo pienso que es anatómico entonces tenemos un año dos monos si leemos esta expresión y le aplicamos el cálculo de correlación que vamos a estudiar en esta escuela llegamos a un año dos monos pero yo no quiero adelantarles eso quiero que lo calculen ustedes mismos y hay un grado digamos es posible que se puedan cambiar estas cosas si aparecen nuevas investigaciones nuevos descubrimientos es decir estamos tanteando la arqueología pero a donde voy yo pienso que esto tiene toda la pinta de ser una fecha de cuenta larga y esto estaría estiraría hacia atrás en 18 siglos las fechas que sean actuales para este tipo de cuentas quiero decirles que fue Pedro de Guiluz la persona que más o es investigador de Cunavaca el que más ha insistido en tocar ese tipo de fechas no es solo ese monos yo se los puse como ejemplo pero hay un conjunto de fechas que parecen cuenta larga o fragmentos de cuenta larga en inscripciones rupestres anteriores a los olmecas del milenio 3 antes de Cristo y si se le da atención a esto podría hacer el puente necesario hacia los orígenes iconográficos del calendario que son milenio 4 antes de Cristo en Ecuador pero eso lo vamos a trabajar en simbolismo cosmogónico aquí aparecen estelas zapotecas de los siglos 6 y 7 antes de Cristo donde se ve claramente no solo inscripciones ya de de fechas sino símbolos especializados por ejemplo aquí estamos viendo un número más un signo que todavía se puede reconocer 2000 años después en el calendario de los pechicas signo de serpiente probablemente o de desimpacte el dragón y encima un atado o un glifo formado por un círculo con una cruz en su interior que vamos a ver después su evolución y acá arriba casi no se ve por desgaste pero está el doble triángulo esa combinación de doble triángulo círculo con cruz y una banda o un atado que en tiempos posteriores se desplaza debajo del triángulo es el glifo del año lo cual nos está diciendo que es un tonal anual es el nombre de un año y después hay toda una inscripción de bajo probablemente sea el tonal de día es decir como se llamaba ese día que estoy viendo ahí o me da la impresión que es un a ver quien lo lee ocho que carrizo uff quisiera ser un sochi pero me parece agua por estas ondas que tiene aquí y porque lo de abajo sería un un jarrón yo lo que veo ahí ahora que lo veo en grande es un jarrón con ondas de agua encima pero el que sea estamos viendo entonces una combinación de nombre de día con nombre de año eso nos da una intersección calendárica y con eso podemos sacar el día exacto que fue dedicado ese monumento por contexto es decir se trata de un ciclo pero las fechas se repiten hasta pasado una cierta cantidad de años si el monumento está dentro de un contexto de años ya sabes el día exacto pero no adelantemos aquí ven otra fecha a ver quien yo no la veo porque estoy muy cerca aquí me la lee un 10 venado y otra vez el mismo signo acá arriba de la banda con el doble etc es decir año 10 más estamos hablando aquí creo que hay un tonal ¿no? distingue un tonal de día si estamos hablando entonces de representaciones completas de fecha de siglo 6 7 a.C. arqueológicamente datadas y otra cosa muy importante están viendo nombres de años que no aparecen en la época mexica el documento mexica nunca va a haber un año que se llame 10 venado esto es muy importante tenganlo en cuenta en las fechas mesoamericanas no solo aparecen los cargadores empleados en la época mexica aparecen todos los signos aparecen como el nombre de años la siguiente por favor este fíjense que ya a partir del siglo 3 2 a.C. 4 de hecho según la correlación empleada por ejemplo antes diría siglos 5 y 4 a.C. ¿verdad? tú dirías siglos 5 y 4 a.C. si este aparecen fechas ya con una tremenda madurez observen el desarrollo de lo que les dije la inscripción al lateral izquierdo de la imagen generalmente casi nunca aparece al lado derecho es un desarrollo estilístico que se puede rastrear es un elemento colateral que nos permite decir que aquellas inscripciones enormes casi son fechas como ven ya esto es un estilo tardío casi decadente el hecho de que aparezca a partir del siglo 3 4 a.C. inscripción ya bastante frecuente de fechas en estelas no significa que por entonces se haya inventado el sistema significa que por entonces había llegado un estado de madurez tal que ya merecía el sistema ser representado en estelas la elaboración de estelas es costosa desde el punto de vista cultural y más en esa época no había ni un cincel de acero para hacer una estela entonces eso significa que era un trabajo importante por eso las estelas recibían atención no se ponían donde quiera no se arrumbaban en el centro de un patio en el pórtico de un templo en otras palabras estamos viendo ya la fase madura y tardía de todo un proceso lo más probable es que la gran cantidad de fechas mesoamericanas se inscribió antes de esta época en materiales pereceleros madera estelas de madera y cosas así que ya no tenemos ni idea o simplemente en dibujos el hecho entonces de que exista cierta evidencia arqueológica no excluye nada simplemente demuestra que en tal fecha había fechas pero no dice que en otras fechas no la hubiera ¿ves? esto es importante con la arqueología para hacer objetivos no podemos probar una cosa a partir de su ausencia pero tampoco probar su ausencia a partir de la falta de evidencias la falta de evidencias en sí no es prueba de nada este siguiente por favor fíjense que esto son inscripciones de fechas ya bastante tardías pero todavía con un estilo ormeca aquí se ve se las puse porque es muy fácil notar como se articula el sistema de la cuenta larga volveremos al sistema de la cuenta larga después este sistema se articula por la acumulación como les dije de cantidades a ver quien me lee estas cantidades ok ya hay un 16 16 6 y pon que sea un 15 no distingo si hubiera y arriba que habría que tu crees un 7 es decir por contexto puedes reconstruir información faltante porque el sistema es homogéneo y entonces un 8 no cabe de plano un 6 se me hace muy temprano para el estilo pero un 7 cabe a la perfección te da un margen de 400 años para ubicar entonces esta estela y se trata pues de cantidades de días de veintenas de días de 18 por veintenas de días de bloques superiores y al final van a ver un número y un signo que te dice ese día se llama tal esto es un sistema muy perfecto de fechado de hecho no es muy diferente del que usamos nosotros nosotros por ejemplo como se llama el día de hoy en nuestro sistema es la pregunta sincera 16 ah si cierto 16 vamos a poner el número 16 1 20 13 vamos a ponerlo de arriba para abajo 20 13 los años 1 el mes y 16 lo vio poner ya en banco 16 días estos años podemos dividirlos en bloques más apropiados y decir que esto se compone de 2 2 milenios 0 centenios y 13 años ya tenemos una inscripción de cuenta larga nuestra y cualquiera lo puede leer además la diferencia es que esto empieza en un punto inicial bastante reciente mientras que la cuenta larga tiene un punto inicial absoluto según las estelas que se han descubierto hace 27 mil cuatrillones de años esto es una manera metafórica de representar el infinito aquí les traje una de esas estelas de super cuenta de manera más práctica había cortes es como si nosotros dijéramos vamos a cortarlo aquí porque lo otro se hace muy largo en 5 órdenes y entonces su punto relativo es hace 5 mil años esto por supuesto refleja 5 órdenes aquí vemos otra inscripción de 5 órdenes que no es más que un corchete un paréntesis subcorte de una inscripción muchísimo más larga que llega a 22 espacios con 20 órdenes de hecho la siguiente últimas inscripciones de sabor ormeca son esta de las estelas de la mojarra sabor ormeca ya esto es después de la después de cristo o un siglo antes de cristo diría antes uno antes uno después es la discusión entre especialistas y ven aquí les puse la foto tengo una expresión de cuenta larga que es esta aquí hay otra y están viendo otra vez de nuevo el sistema 1, 2, 3, 4, 5 órdenes vigesimales multiplica por 20 más un donal que aquí tiene un signo que era un 5 y un signo veroblífico pues bien esta estela de la mojarra es uno de los de los últimos de las últimas expresiones de la calendaria de la mojarra de hecho ya es de transición porque decir que esto es ormeca ya pues también se podría decir que es maya primitivo es por el estilo entonces los ormecas se fundieron en los mayas se fundieron en los zapotecas y la verdad llamarle ormecas es una simplificación se le pone un nombre a un conjunto de pueblos que tenían diferentes estilos y que se desarrollaron cada uno por su cuenta el nombre ormeca más bien describe una época y no una cultura en sí la siguiente cosa fíjense que ya después se hizo muy común representar fechas en materiales incluso duros como esta aquí están viendo los números y al lado del nombre del orden en jeroblífico maya antiguo pueden eliminar esos nombres de orden y quedarte solo con un número y extiendes igual la fecha pero los mayas tenían a gala pues sostentar su pericia con el trabajo de piedra ven fechas en colgantes personales es decir ya no se trataba solo de cosas de uso suntuario sino también objetos personales en vasijas tomaba la vasija y tenía la fecha la siguiente por supuesto en cuevas en tumbas aquí hay una linda inscripción de cuenta larga en una cueva maya con un sabor entre zapoteca y y este totonaca en su decoración ¿verdad? aprovecho para decirles algo ya que vemos estas interfaces de diseño la división que hacemos actualmente los pueblos mesoamericanos es una propiedad de la de la colonia en la colonia fue cuando se generó esa necesidad de dividir un panorama la distinción entre los pueblos digamos mayas nahuas zapotecas antes de que llegaran los españoles no es superior a la que hay hoy entre los diferentes estados de México obviamente uno reconoce los estados reconoce el estilo de pintura de allá y el estilo de cerámica de acá se ve a la vista pero no significa que haya una distancia ontológica o una distancia esencial entre los pobladores y mucho menos una distancia política ¿ven? si empiezas a escarpar a Mesoamérica mientras más para atrás más homogeneidad llegan a un periodo que de hecho es difícil distinguir un estilo de otro ¿a dónde voy? hay una tendencia que es además muy cómoda en clasificar dividiendo distribuyendo entonces esto va para acá esto va para allá ¿qué problema tiene esa tendencia? que aquellas cosas que no caben en la clasificación mejor las guardas las engavetas le pongo un ejemplo la estela de la mojarra que acabamos de ver ¿la puedes poner? estuvo durante años en el sótano en un museo porque no cabía en una clasificación no era almeca no era maya y se dijo hasta se llegó a decir que era una falsificación entonces bueno los cajoncitos son muy cómodos para ubicar las cosas pero tienen el problema de que la realidad no caben cajoncitos la realidad es continua hay nexos esto es muy importante a la hora de investigar el calendario por lo siguiente una de esas una manifestación de esa tendencia que surge en la colonia por propósitos muy específicos de aquel proceso de dividir a las comunidades de dividir a los bloques de generar barreras sobre todo entre los grandes bloques étnicos tras grandes lenguas una muestra de esa tendencia es la tendencia que hay hoy de decir a priori que había varios calendarios en Mesoamérica si ustedes se fijan yo a las diferentes versiones les he llamado versiones no les he dicho calendarios como no podemos decir por ejemplo que los meses sean un calendario y las semanas sean otro calendario nosotros tenemos un sistema calendario compuesto de varios ciclos semanas meses y quizás lustros cosas así no podemos decir que sean varios calendarios ni siquiera varios calendarios en uno es un solo calendario el que usamos hoy calendario gregoriano nosotros tenemos el problema en nuestro calendario de manejar ciclos arbitrarios por ejemplo la semana la semana tiene un orden centenal los meses tiene un orden duodecimal pero a su vez dentro de ellos tiene un orden decenal tiene tres decenas de días así que es decenal los meses los años también se organizan en lustros siglos etcétera tienen un orden decenal con esto estamos viendo la presencia de tres motivos muy diferentes uno babilónico uno semita tardío y uno decimal árico es decir nuestro calendario es el producto de varios motivos que se fueron integrando y se integraron allá en el medio oriente hace no sé tres mil años aún así le llamamos calendario gregoriano no le llamamos los calendarios gregorianos porque entonces un sistema tan tremendamente homogéneo articulado y autorresonante como el anahuaca le llamamos los calendarios de anahuaca porque que pruebas hay de que fueran varios calendarios o se trata de llamarle así solo por prejuicio para saber si era uno o varios calendarios que hace falta conocerlos primero conocerlos así que si viene alguien hace ser papa y te dice no que tenían varios calendarios le pregunta usted conoce el calendario si te dice que no ni le hagas caso no tiene sentido si te dice que si viene la segunda prueba cuál es la prueba de que alguien conoce el calendario y tú lo acabas de decir cuál es esa prueba leer las correlaciones que se establecieron a la llegada de los españoles si se pueden leer todas o prácticamente todas las correlaciones bueno esa persona conoce el calendario si te dice que solo hay una fecha correcta descártala si solo quedó una fecha correcta qué significa eso les pongo un ejemplo en la actualidad a mí me enseñaron así yo aprendiendo en la tradición hay solo una fecha correcta que es el 13 de agosto ¿verdad? se dice todas las demás fechas que aparecen en agua son incorrectas en consecuencia que estamos estudiando ¿qué estamos estudiando entonces? ¿ven? si eso es cierto el calendario que estamos estudiando nunca funcionó si el calendario que estamos estudiando funcionó entonces eso es incierto y quien le diga ese tipo de cosas no sabe calendario por lo tanto no está en capacidad de calificar si era uno o varios esto es una cuestión de sentido común no trato de ser peyorativo en el sentido común es como pasa no sé si ves a una persona escribiendo popular letra no significa que sepa escribir ¿ves? los niños por ejemplo hasta al revés te leen un libro y te lo están recitando de memoria es decir repetir cosas no significa nada tienes que escarbar tienes que verificar entonces la tesis que seguimos en este curso que al final va a ser una demostración es que el calendario de Anáhuac era uno solo y está perfectamente correlacionado y no hay tanto problema además para correlacionarlo lo que ha impedido la correlación hasta hace poco es el prejuicio siguiente por favor fíjense que aquí les pongo así un poco arbitrariamente solo tratando de conservar orden cronológico unos cuantos monumentos donde aparecen fechas para localizar la fecha por ejemplo aquí ustedes notan una fecha ¿se sabe que hay fecha ¿por qué? a ver ¿qué es lo que denota este tipo de fecha de cuenta larga? aquí ven una fecha ¿qué se le hace? acá aquí ven otra fecha bueno de hecho aquí hay un montón de fechas lo que denota la fecha en el caso de la cuenta larga es la asociación entre un cartucho jeroglífico y un nombre que los mayas casi siempre inscribían a la izquierda o debajo los nahuas y los mixtecas solían inscribirlo debajo pero también hay casos arriba y algún caso a la derecha pero generan una integral izquierda es decir se leían tal como nosotros leemos solo que no se seguía la oración hasta allá sino que solamente tenía dos cartuchos y de ahí se bajaba en otras palabras para los casos de cuenta larga la identificación más obvia es la asociación entre el número y signo si se trata de cuenta larga antigua no hay signo por lo tanto solo queda el número si es un poquito más complejo definir si es cuenta larga o es cuenta civil lo vamos a ver en la práctica siguiente por favor aquí ven una fecha de tipo ¿de qué tipo? es mechica la descripción es una fecha de tipo civil no de cuenta larga no tiene un sistema de órdenes tiene un solo número con un signo es muy fácil de leer ¿qué dice ahí? a ver mirando bien mirando bien bien contando esos números siete perfecto este y el recuadro indica que se trata de un año no simplemente de un día de un año ¿ves? si no tiene recuadro esa es la convención para días si tiene ese borde es la convención para años entre náhuas y mixtecas tardíos les quiero decir que la mayor parte de lo que pasa por ahí como símbolos mechicas en realidad mixtecas y están tomados los códices mixtecos sobre todo el borgia bien ellos dieron como el canon de la iconografía los mexicas ustedes saben muy bien que son tardíos en el territorio cuando llegaron tomaron la lengua náhuatl los glifos mixtecas hicieron una mezcla genial y dieron con algo muy propio porque son identificables pero esos primeros dos tres siglos de la llegada tomando de todos lados así que no se asombren de que salte de pronto de una pieza mechica para una mixtecas reflejan exactamente las mismas convenciones este quiero hablarles de la numeración se ha dicho que los pueblos que los mayas usaban el número de barra y punto y los demás no usaban la barra ¿por qué ustedes creen que sea eso? ¿por qué aquí no aparece el 7 pintado con una barra y dos puntos? ¿también le diera mucho trabajo a un mechica abstraer la idea de que 5 puntos hacen barra? entonces ¿será cierto que solo los mayas usaban el sistema de punto y barra? ya vimos que los olmecas también lo usaban y sabemos que los olmecas están a la base de todos los pueblos incluyendo los nahuas por supuesto entonces ¿qué significa la aglomeración de puntos en las inscripciones? que por cierto se aglomeran hasta 13 casi nunca pasan de ahí ¿qué significa? ¿por qué? se hace con puntos y no con puntos y barras entre los mixtecas principalmente pero también un poco entre los mexicas ¿por qué? por darle un sabor arcaico a la inscripción así de sencillo por darle un sabor arcaico a la inscripción no se trata que no se hubiera representado una barra y la prueba es que en el monumento de al lado que es de la misma cultura pues aparece la barra ¿ves? el ejemplo que le pongo clásico no sé los relojes antiguos todavía aquí ponen un reloj así en el campanario y en vez de ponerle números arábigos que son racionales le ponen el dichoso número romano hasta 4 barras ¿ves? para darle un sabor arcaico a la inscripción en la medida del tiempo y en la medida de cosas sagradas la siguiente por favor aquí seguimos viendo estelas siguen viendo la referencia columna de de fechas y figura aquí es un tonal específico yo no distingo desde aquí el signo pero a lo mejor ustedes lo ven ¿no? y el número ¿qué serían? 8 están viendo que el punto se puede poner debajo o encima de la barra eso es lo de menos el lector de aquella época estaba adaptado a esas flexibilidades la siguiente aquí ven otras fechas desafortunadamente no se ven muy bien con una particularidad a mí me parece que aquí el punto es al mismo tiempo el cartucho aerolífico que incluye al cicto esto es un conjunto de estelas que aparece que hay en una zona de Guatemala bastante raras que integran punto y signo en la misma inscripción se los digo por esto era un sistema vivo por lo tanto era un sistema que se permitía diferencias se permitía las preferencias del autor o de la cultura luego hay que estar a ojo con eso porque puede dejar uno de ver un dato si va encasillado si dicen no la fecha maya es con barra te aparece una fecha maya con puro punto como vas a ver ahí ya no lo ves o al revés aquí ven una estela de cuenta larga la maya esta es de coba donde pueden contar no sé cuántos órdenes ya por aquí nos salimos de la edad del universo por aquí y por aquí entramos a categorías que yo no sé de qué se trataba con esto les estoy diciendo que el punto inicial del sistema es tan atrás que eso es la mejor manera de representar en una estela un material finito del concepto de infinito este aquí ven otra estela pero esta vez con una cuenta de guerrero creo una cuenta civil de hecho le veo dos inscripciones a ver ustedes lo ven seguramente mejor que yo es un tonal de día tonal de año es decir día tal del año más cual un 3 aquí un 3 jaguar y un 2 un 3 jaguar y un aquí a ver leyendo bien esto se lo distingo no menor es un 7 un 7 a mí me parece caña pero sí me parece que la inscripción dice día 7 caña del año 3 jocelote me parece que es lo que dice esa inscripción al margen de lo que diga lo importante es que están viendo una asociación una asociación de dos tonales sobre todo si uno de ellos tiene una marca como esta entonces significa un año y un día y un año y un día nos permite ubicar un consecutivo de 18.980 días 52 años en otras palabras le daba a los lectores suficiente precisión como para saber de qué se estaba hablando a nosotros ya hoy no nos da esa precisión vamos a estudiar en el calendario mecanismos para una mayor exactitud sigue pidiendo este la sexta por ejemplo es maya y que Paco tiene una inscripción civil en vez de usar el conocido jeroglífico maya casi inentendible usa el jeroglífico mixteca que es muy simple de entender en este caso en este caso en náhuatl se leería como no 7 tiene una x en medio para señalar espacio 7 en náhuatl como lo dirían no cipactli y al lado un 5 cipactli bien en maya se diría 7 imish 5 imish la prueba de que imish no significa lo que se dice hoy que significa sino que significa lo mismo que cipactli es que en esta inscripción en vez de ponerlo jeroglífico y imish lo pone con el logo y el logo es un dragón porque le llamo dragón y le voy a llamar dragón en estas clases porque si bien se ha dicho que cipactli significa cocodrilo eso no es cierto en náhuatl como se dice cocodrilo sabe quien se acuerda acoespali no se dice cipactli simplemente no se dice cipactli se dice acoespali la idea de que cipactli significa cocodrilo salió de alguien que no hablaba en agua obviamente un informante no hubiera dicho cocodrilo a menos que se llamara el signo acoespali se llama cipactli eso no significa que no se pueda representar y se represente a veces como un cocodrilo pero con más frecuencia se representa como un animal reptil con plumas que a veces echa fuego humo por la boca que huela que nada en fin un dragón respecto a si son de la china la verdad los dragones no son de ningún lugar son animales míticos es normal que exista en américa como es normal que exista en asia es una figura que aparece de la prehistoria la siguiente porfa fíjese que aquí vemos una linda pieza mechica que tiene un par de fechas a ver cuáles son estas dice día día que día 7 cañas ven no tiene recuadro está libre del año 8 cañas esto nos da la fecha exacta exacta en que fue dedicada esa lápida que a su vez conmemora una ampliación del templo mayor aquí vemos una pieza de Xochicalco que tiene que fechas yo pienso que esto es un ácate es importante que vean esto a medida que pasa el tiempo fueron cambiando los estilos de representar los mismos signos de manera que puedes ver cosas que a veces son difíciles de interpretar por ejemplo los signos de hace 2000 años sobre todo en la zona zapoteca bueno Alfonso Caso adelantó una explicación hay otras pero mientras no se lea la fecha en si se demuestre mira este fue el eclipse tal no hay modo de salir de duda hay cosas evidentes otras no tanto esto puede parecer una casa pero creo que funciona como caña por razones de la lógica aquí vemos un signo de día con un número abajo ¿cuál es? 10 no 5 el atado es completo entonces es un 5 aquí ven un 4 lo ponemos con grifo de año aquí un 7 viento es una forma arcaita de viento se llama actualmente en la antropología ojo de dragón porque tiene este ojo aquí pero lo que vale como viento es el pico de pato y aquí un 6 olin o malinali bien a la hora de analizar esa lápida se la voy a volver a traer con diferentes opciones de lectura y ustedes mismos van a ver cuál es la la lógica entonces eso también te permite ir descifrando el sentido de los heroilíficos este esto es una inscripción mechica es una lápida donde se ve por un lado una inscripción de fecha y por el otro otra fecha a ver quién la lee un now y y a dónde voy fíjense que los números están puestos de manera excéntrica es decir tampoco se trata de que todos los artistas lo hacían así encasillado había libertades y hay que estar ojo a visor con eso y este es un ok importante ahí estos dos puntitos de arriba son los estambres de la flor y no son números entonces son siete flores eso por el tiempo no le va agarrando a los estilos por el tiempo tipo luego antes de fracasen una tesis o algo así verifiquen porque he leído de pronto tesis que que no no describen realmente el objeto lo primario es el dato básico sin juicio ya cuando uno hace una tesis uno está haciendo todo tipo de juicios e interpretaciones entonces es mejor verificar la siguiente pues este ven aquí un cubo a mí me parece que esto es una piedra cúbica sucede que se solían enterrar al pie de los templos piedras cúbicas representando el universo y demás esta idea es muy común quien haya de una logia sabrá que hay una piedra ahí a la entrada a la izquierda en fin es una idea universal simbolizar el universo en un cubo y aparecen muchos de estos cubos de fundamento también eran motivos altares y demás en este caso tiene una fecha que a mí me parece que es que cosa tres casas y esto es un estilo mucho más fácil de reconocer esto es una pieza genealógica mixteca que tiene varias fechas ustedes lo pueden reconocer por los puntitos y que describe entonces los principales incidentes de la vida de una persona a ver que fecha hay cuatro conejos representado donde en el seno de una luna no podría asegurar que se trata de un tonal anual pero me da la impresión de que en este caso el recuadro está representado por la luna que además son caderas femeninas entonces ese conejito que representa el embrión el embrión luego la fecha misma fue elegida para representar el motivo por el cual se inscribe la fecha o por el cual en esa fecha se dedicó la estela es lo que da o lo que permite una inscripción jeroglífica de fechas se permite jugar hacer cosas la siguiente por favor lo ven por ejemplo en una fachada y bien grande allá en Xochicalco ¿qué fecha hay aquí? ¿es importante esta fecha? nueve no no traten de asociar bueno es nueve bien les quiero decir lo siguiente seguro que aquí casi todos hemos oído hablar de seaca topirse seaca ¿qué significa? una caña antes de que se llamara una caña ese mismo personaje o ese mismo mito en todo el periodo clásico y epiclásico se llama nueve vientos ese es el nombre que le dan una caña empieza a funcionar después del clásico ¿ves? después del post clásico se llama nueve vientos y recoge o refleja nombres de años de aquella época en cambio uno caña refleja nombres de años o un nombre de años del post clásico en el post clásico había años uno caña pero en el epiclásico no en el clásico menos luego en tiempos anteriores se usan otros cargadores y eso se refleja en los nombres de las deidades por decirle así infinamente seaca o nueve vientos no son deidades son personas bien este y al respecto quiero hacer una breve tablita a modo de ingresión sobre los nombres y plazos que le vamos a dar a la fecha en esta clase este vamos a abarcar ya con más detalle desde el periodo preclásico que se restringe únicamente en esta escuela no en la academia así aquí únicamente lo restringiremos entre los siglos once y seis antes de cristo el periodo protoclásico lo vamos a extender del siglo seis al siglo uno antes de cristo el periodo clásico del uno antes de cristo al seis después de cristo el epiclásico a mí quien me saca la proporción exacto del seis al once después de cristo y el post clásico del once al dieciséis después de cristo después entramos en el periodo colonial que por razones calendáricas vamos a extenderlo del dieciséis hasta el veintiuno es decir hasta la actualidad vamos a llamarle esas fechas coloniales esto es una clasificación basada en basada en mecanismos de las fechas pero que refleja más o menos la misma nomenclatura que se usa en la academia salvo en el caso del preclásico preferimos hacerlo así por lo siguiente puesto que estamos estudiando calentario el mejor modo de marcar las edades en Mesoamérica es como lo hubiera marcado un mesoamericano en la actualidad nosotros usamos nomenclaturas bastante arbitrarias y modernas para marcar esos periodos que son muy claros en la historia pero es obvio que los mesoamericanos tenían un sistema mejor ¿cuál era este? el propio calendario el propio calendario tenía signos para marcar las épocas así como si nosotros vemos la fecha 2013 y la fecha 1013 tenemos un signo que nos marca milenios nos marca épocas el sistema mesoamericano tenía signos para marcar épocas y reflejando entonces las propias épocas del calendario tratamos de de adaptarlo a la nomenclatura académica tradicional estos nombres los voy a mencionar para no meterme a hablar en puro náhuatl porque sería inentendible el asunto luego en los periodos en el periodo epiclásico específicamente funcionó esta fecha como equivalente del CEACA la siguiente por favor están viendo también representaciones murales con fechas en este caso ¿quién la lee? ya dijimos que ojo de reptil equivale a nueve vientos ¿bien? este claro en esa época no se llamaba Hécato esto es epiclásico todavía no existía el náhuatl como lengua ¿bien? esto es de a ver ¿de dónde es la pieza? ¿quién se acuerda? de Cacastra como de los siglos 7, 8 después de Cristo y aquí ven otro tonal ¿cuál sería este? fíjense que la mano de obras tiene sabor maya pero los temas reflejados son claramente en aguas sin embargo aquí venimos un tonal que en vez de poner una flor pone una cara es dos flor pero al estilo maya con una cara eso va a ocurrir ocasionalmente incluso entre los mexicas es decir no hay que casarse con los símbolos más conocidos puede aparecer de pronto una sorpresa fíjense que hasta en las estatuas aparecen fechas ¿ok? no solo ya en Estela murales y fachadas sino incluso en estatuas es decir la fecha era un nímodal que en este caso ¿cuál es? yo no distingo casi pero se me hace que es un tres pedernal asociado a un monito un osomate la siguiente por favor siguen viendo fechas estas son muy bellas son mechicas no distingo aquí pero si noto que esto es un cráneo así que será ¿cuál? mi quiste aquí vemos esto se lo veo claro uno dos tres cuatro cinco seis siete serpientes ¿cómo se diría en agua? entonces ¿cómo se lee la expresión completa? chikomikot el nombre de chikomikot el nombre de una deidad por llamarle de algún modo el nombre de la energía o la fuerza del maíz o la fuerza femenina entonces se llamaba siete serpientes luego cuando vean una fecha puede que no solo sea una fecha de un día o puede que de hecho no sea un día puede que sea el nombre de una deidad porque todas las deidades tenían nombres calendáricos de hecho hay 260 deidades en este panteón que son los 260 tonales les voy a llamar deidades para no meterme en problemas de sutilezas pero la verdad no tienen nada que ver con los dioses actuales de la iglesia que si tres por allá uno conoce donde otro allá no no son entidades personales bien son conceptos aquí vemos una fecha inscrita en una serpiente emplumada que será o sea el uno está bien chiquitito pero se ve ahí todavía si si esta caja fíjense tiene un par de fechas bien interesantes ¿sabe quién me la lee? tiene un uno caña y un siete caña la diferencia son veinte días después de un siete caña vieron uno caña son veinte días de diferencia y esto refleja el mito el mito decía que es sea catopil si nació un año sea cat y en un día siete caña y entonces eso se conmemoraba cada vez que caía cada cincuenta y dos años se conmemoraba esa fecha hay varios monumentos en Tula y en tenostitlan sobre todo que tienen esa combinación uno y siete caña siguiente por favor bueno es que decir de este monumento lleno de fechas ¿ves? vamos a volver a él así que no las quiero leer ahora pero es claro ver por ejemplo la más grande cuatro movimientos la siguiente o sea esta pieza mechica es muy importante primero porque demuestra que se usaban barra los mechicas barra con punto abajo aquí hay un ocho y arriba ¿qué hay? hay un dos cañas entonces vamos a volver a este caso fecha que tiene un signo y dos números porque esos son marcadores de ciclos superiores a 52 años de hecho esto está marcando un ciclo de 1040 años luego no es tan simple como 52 años no para nada si solo fuera eso no habría conciencia histórica en Anábal este aquí ven una fecha que a mí se me hace que es un cuatro y mechica sí 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 tres cañas con un uno acá arriba y otro acá abajo y no quiero meterme en la lectura de este monumento ahora porque es muy especial pero insisto hay fechas que tienen dos números bien separados bien distintos aquí vemos una relación entre dos días por esta relación por estos números tú puedes saber qué signo es este este signo da duda pero si lees los números síguele contando a conejos tres conejos cuando llegan a un siete ¿cómo se llama? hoy no piensa tres conejos síguele contando hasta llegar al siete tres conejos cuatro agua cinco perro seis siete marina entonces empieza a buscar este mismo signo en otros monumentos lo lees como marina y te da que es la cooperación de dos elementos un marina y una atorción no confundir con uno muy parecido y así yo lo leía también este siguiente por favor fíjense que incluso se inscribe se inscriben fechas en joyas es decir pásale quiero quiero adelantar quiero llegar a sigue pasando es que esto es importante porque la acaban de descubrir y porque la fecha está dentro de la pata es decir aprovecha el artista cualquiera le pito para poner la fecha es obsesiva la presencia de la fecha en Mesoamérica volveremos a estas imágenes no se preocupen ah la anterior es interesante fíjate ven un monumento en su base hay una fecha es decir esta fecha no fue hecha para ser vista fue hecha para no ser vista específicamente ¿qué sentido tiene poner una fecha donde no se ve? pregúntense seguimos seguimos vamos a leer todas estas fechas después seguimos esto la anterior este es un códice más y apenas en proceso de desciframiento más bien de descubrimiento de hecho y se ven correlaciones que quiero adelantarles aquí aparecen y si esto esto es muy importante esto es un códice que está en discusión si es cierto o falso la tendencia es a decir que es correcto y ven otra vez la presencia de fechas ¿sí ven? la fecha aparece también en los monumentos es decir no solo bueno aquí no apareció la imagen que venía pero la serpiente que baja por el castillo de Xixén y Zá en otras palabras la fecha no solo aparece de manera explícita como un número y un signo sino también el mecanismo mismo del monumento ah mira la que puse ok siguiente por favor las últimas representaciones de fechas aparecen en documentos coloniales ya sobre papel español pero con texto en maya porque por supuesto los mayas sobrevivieron muchísimos años siglo y pico por lo menos a la invasión y entonces le dio tiempo a seguir redactando monumentos cada vez más mezclados con fechas europeas aquí lo pueden ver tienes un signo maya pero también tienes un 25 de agosto entonces ya empieza a haber correlación hay mucha correlación en Anáhuac quiero decirles que este calendario aparece inscrito en monumentos que estaban de cara al público en monumentos grandes no en cosas pequeñas este calendario tenía una clara función social es decir era un calendario para impresionar no era un calendario para cultivar maíz eso descarta maíz se cultivaba en Haití y ahí no había calendario Patagonia probablemente tenía su madre y no había calendario entonces este calendario no era para cultivar maíz ni a nadie se le ocurre que por necesidad de agraria vamos a llegar a 3-4 decimales de exactitud astronómica este calendario es respuesta a que a un interés intelectual a un interés por comprender cómo funciona el universo este calendario es una herramienta para entender el universo es la parte más interesante no es el calendario en sí es para qué servía el calendario la idea de que es un calendario agrario simplemente pueden descartarla es una idea primitiva es una idea de quienes no lo han estudiado de hecho si algo no es agrario es este calendario puesto que no refleja ningún ciclo agrario ese 3 y 20 se ve que están artificialmente clavados ¿quién es un calendario agrario el que usamos nosotros en la actualidad es Juliano Gregoriano con esos meses lunares y demás pero aquí no está la luna por ningún lado la luna no tiene ciclos de 13 y 20 días simplemente eso no aparece no es un calendario agrícola insisto en la idea porque se insiste en que sí lo es y la verdad yo no he visto todavía demostración el hecho de que este calendario se usara para escribir principalmente genealogías de gobernantes cuestiones míticas cuestiones de propaganda cuestiones sociales aquí ven por ejemplo el glifo de la veintena una y otra vez labrado en este monumento nos dice que este calendario tenía una clara función social urbana no rural la siguiente por favor este calendario aparece incluso en casas particulares esto no es un templo esto es una casa particular y aparece un relieve donde por cierto está hasta el Bactún 17 ahí digo el mural ¿sabías antes? hasta el Bactún 17 acaban de descubrirlo en una casa particular de un maya que por lo visto no era ni noble era simplemente una persona que sabía leer y escribir encontramos este calendario no solo en la fase civil que es más sencilla incluso en sus series de cuenta larga en ladrillos de relleno como alcalde es decir eso lo inscribió ¿quién? el chico que estaba poniendo ladrillos en larga masa ¿a dónde caemos con esto? ¿sí creen? ¿a dónde llegamos con esto? encontramos que este calendario le daba nombre al niño es decir no es que fuera una cosa de uso en el en el templo venía la señora a consultar a un sacerdote que por cierto observen que en su libreta particular no ponía meros puntitos ponía otro sistema numérico que estudiaremos más adelante tenemos que este calendario además tenía un gran un importante aspecto este místico profético y y astrológico también la siguiente en otras palabras la anterior a ver qué decía encontramos que este calendario llegó a regiones bien alejadas bien alejadas del territorio hay evidencia bueno ya les mencioné que hay hasta nombres propios en norteamérica siguenle por favor y incluso en suramérica encontramos esos ciclos tres y veinte que son demasiado complicados me parece a mí para hacer casuales a dónde voy se trataba de un sistema que la gente entendía si la gente no hubiera entendido el calendario no se hubieran gastado los reyes dinerales inscribirlo lo hubieran usado de una manera más discreta o de hecho lo hubieran rodeado de secretos para hacerse los importantes el calendario era explícito público el calendario cumplía una función social el calendario era entendido era un sistema de propaganda eran los carteles de la época y esto nos dice que en esa época había alfabetización lo que reportaron los cronistas cuando llegaron es decir había escuelas y la inscripción era obligatoria eso es cierto había alfabetización a mí me conmueve en particular no sé ver en un ladrillito que está en el medio de una pirámide allá en Xochicalco ver que este chico cuando estaba todavía fresco con una pajita le trató de inscribir una fecha y la pregunta que me hago y es la siguiente porfa la siguiente es ¿a qué se debió ese interés tan extraordinario de los mesoamericanos en medir el tiempo y ¿cómo repercutió ese interés en el resto de su cultura? ¿de dónde sale ese interés? porque yo no creo que cayera al cielo eso tiene causas objetivas y ¿cómo repercutió? eso lo vamos a dejar para la semana que viene solo les quiero adelantar lo siguiente sin una comprensión por lo menos mediana del calendario es casi imposible entender a Nauru porque como ustedes han visto la presencia del calendario no es incidental es medular es obsesiva es decir está hasta los objetos íntimos refleja no solo como les digo un alineamiento de los días sino conceptos cosmogónicos esenciales hasta las deidades tenían nombre calendario había deidades que no tenían otro nombre que el calendario por lo tanto el calendario se trataba era una esencialidad en Anáhuac y es el sistema que nos permite entender realmente las creencias las ideas las costumbres en Anáhuac yo pienso que el día que se descifre por completo todo el calendario se va a redimensionar Anáhuac pienso que en este momento se está perdiendo muchísima información arqueológica de otro tipo por no tener en cuenta el calendario y con esto terminamos la clase si tienen alguna cuestión observación si en Anáhuac la palabra Anáhuac significa carrizo carrizo un guato significa caña o guato o guato en versiones modernas o guato o guato se decía antiguamente es la caña maciza ahora bien antiguamente cuando se escribió cuando se escribieron los códices al carrizo se le llamaba a casacate posteriormente fue perdiendo el sacate carrizo era caña hierba a casacate y la caña en si era el acate posteriormente fue perdiendo por eso es que los cronistas no escribieron carrizo ellos tenían la palabra pero escribieron acate porque porque sus informantes le dijeron oye acate significa caña es decir ningún español llegó sabiendo en agua simplemente reflejaron lo que le decían sobre todo los mexicas si un español un sabunta dice acate significa caña que fue lo que le dijo el mexica así de sencillo las lenguas van cambiando pero en agua clásico de carrizo se dice acasaca siquiera les traigo de hecho un conjunto de palabras derivadas y relacionadas con un acate para ver realmente para deslindar el sentido no es la misma caña de Europa o del Oriente esto tiene que ser la misma tampoco para ser una caña o para que se identifique como tal pero hablando de que sea carrizo o caña o una mezcla de carrizo con caña o una marra diferente parecida el sentido se entiende alguna otra cuestión a ver si si cuando nos estaba mencionando el punto de que hace acá porque si se le mencionaba como si por si tres cañas y uno de carrizo por si uno caña uno acate más bien uno acate para no meternos en cuestiones botánicas si no exactamente sino una idea mucho más básica el calendario cambiaba de signos periódicamente para marcarse en sí mismo y eso se refleja en el resto de la cultura y sobre todo en errores culturales hay por ejemplo algo raro en el nombre de ese acat puesto que se dice claramente lo dice ahí el codice teleriano nació en un 7 acat pero le ponen el nombre de su año en cambio a los niños en general les ponían el nombre no del año sino del día luego hay una anomalía hay otra anomalía el nombre de ese acat estaba mal visto nadie le hubiera puesto a su hijo acat era de los nombres nefastos luego la mamá de ese acat no le puso acat en otras palabras si te vas al popo vas a ver un personaje que se llama un apu que también significa uno en este caso serbatana pero ves que es la misma idea y que tiene las mismas características es el profeta el héroe a posteriori a estos personajes históricos se les dan todo tipo de nombres ves en el códice en los anales de Cotitla se dice con toda claridad él nunca supo del nombre de que sacó ese nombre se le vio después que murió ves a posteriori uno hace asociaciones por ejemplo no sé Jesús Jesús tres días antes de morir le pregunta oye ¿quién ustedes creen que soy? y nos dice tú debes ser Pedro no que tú eres Elías el nombre de Cristo se lo dieron después él no supo que le iban a ese nombre no tenemos entonces que confundir al personaje real con el resultado histórico que ya está totalmente distorsionado lleno de mitos y cosas luego este ese acatopil sin el persona que sabe cómo se llamaba habría que escarbar puede que fuera Shikome Akato otra cuestión tenemos unos minutos más perdón la intención de de la fecha para oculta es porque por trasladar otra dimensión tiene que decir bueno dijiste bueno esto tenía una fecha pero tenía una base para que no la viera ah no 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 eso ya es una característica de pensamiento mesoamericano que se refleja en el arte no se trataba de arte como hoy que es un arte para ser visto no era un arte explícito de hecho el arte era solo un medio para exponer una idea y esa idea no necesariamente tenía que ser pública ves que fuera una fecha o fuera cualquier otra cosa en la base de los monumentos sueles encontrar mucha información no solo fechas lo cual te dice que el monumento era visto como una integridad no solo como una apariencia ves tú tienes ahí por ejemplo no sé el David de Miguel Ángel ¿sabe lo que tiene la planta de los pies? el David de esa apariencia y está hecho para ser apariencia y lo cual no tiene nada de malo también es arte pero en Mesoamérica se pensaba la pieza como una integridad por dentro o por fuera quien sabe las cosas que efectivas o simbólicamente tengan las grandes estatuas en su interior en su corazón por lo pronto te puedo decir que la estatuilla de Sturgeon tiene una cavidad de adentro que nadie sabe ni como se hizo pero que se aparece como un rayo X o de una serpiente por allá que tiene una espiral esculpida en su interior donde nadie la va a ver ves es otro paradigma es otra visión del mundo y uno tiene que ir asimilando poco a poco para poder articular ¿habrá alguna otra cuestión? con eso terminamos te mandan saludos de Romy G.H. desde Chile Esquenayot de Texcoco Caminante 2012 de Azcapotzalco Jorge Xucoyo de Tepeyac Blanca Beatriz de Coacalco Isla muy bien de Azcapotzalco también de José Manuel Antonio de Dutitlán Agos de Guajimalpan de Aitex de Posada de Atizapán de Esquenales de California Oye si tienen alguna cuestión ellos que te la escriban ahí ya después lo vemos ¿no? para la semana que viene los traemos Sí Muchas gracias Gracias a ustedes No hace falta No hace falta No vamos a romper la 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 la